Hola chicos, volvimos con los análisis de los partidos de River de la Copa de la Liga hace bastante tiempo que no subo análisis el último fue hace 3 semanas del River Boca, allá en la Boca pero bueno, hoy volvimos con la fecha número 10 de la Copa de la Liga River ganó 3 a 0 contra el Independiente en la cancha de River, en el más monumental como ustedes saben, la semana pasada estuvieron los recitales de The Weeknd en River y bueno, la cancha está en un mal estado, el pasto de River por los recitales de The Weeknd pero bueno, acá no sé por qué pasó esto acá en The Weeknd y con Coldplay pasó todo lo contrario el pasto estaba re bien después de los 10 recitales de Coldplay supuestamente fue la culpa de los productores, de la lana, la verdad, de la lona la verdad no sé mucho, pero bueno, no sé por qué acá se ve que la lona no sirvió para nada y dejó el pasto hecho pelota porque encima ese pasto, el pasto de River necesita ser pisado, viste no era como nosotros y nosotros nuevos, es un pasto muy bueno que necesita ser pisado para que esté bien en un buen estado pero no sé qué pasó acá, que no sirvió para nada y bueno, tuvieron que jugar el partido de River contra el Independiente con la cancha en mal estado, pero bueno, qué se le va a hacer después River lleva 20 victorias consecutivas como local hace 20 fechas atrás River jugando de local ganó siempre hace 20 fechas atrás River siempre ganó como local la verdad, lleva 20 victorias consecutivas como local ganando la verdad, es algo muy bueno para River, para el Michelis porque es, bueno, es récord, es récord mundial superamos al Manchester City, que el Manchester City llega como 14, 15 por ahí nosotros ya llegamos 20, superamos récord y bueno, después también tenemos para hablar en Tevez en el Independiente yo pensé que el partido iba a ser un poco más peleado porque bueno, digamos que Tevez en el Independiente está en mal no le está lleno, está segundo ahora mismo está en mal no estaba, hace una fecha atrás estaban primeros la verdad, había arrancado bastante bien Tevez en el Independiente le estaba yendo bien me cabe bien Tevez y me gustaría que le vaya bien en el Independiente es un buen jugador, que tuvo una buena carrera me cabe bien, es una buena persona y me encantaría que le vaya bien en el Independiente por eso encima, estaba yendo bien, está yendo bien y por eso pensé que ayer iba a ser un partido más peleado pero todo lo contrario, terminó siendo un 3 a 0 para River, todo el partido para River muy pocas posibilidades para Independiente pero bueno, ya yendo para el partido podemos ir ya a las últimas jugadas de primer tiempo de una jugada clave de que Borja, que casi mete un golazo de afuera del área y pega en el palo que bueno, de suerte que no entró y después yendo también ya para el gol de Borja de la jugada anterior de que casi ha sido un golazo Pablo Díaz de afuera del área también que también pegó en el palo pero apareció Borja, le metió de rebote y pudo entrar y ahí ya yendo para el 1 a 0 tranquilos para terminar el primer tiempo y ya volviendo para el segundo tiempo metió otro gol Borja al frente del arco Borja metió dos goles en este partido por ahora le está yendo bien como reemplazo de Rondón que Rondón no sé qué está haciendo porque estaba hace un rato en Venezuela no sé si volvió no sé si allá no tengo ni idea pero no jugó Rondón vino Borja y la verdad qué sé yo mal no le está yendo metió el anterior partido contra Colón que terminó 2 a 2 metió doblete acá la verdad tal mal no le está yendo a Borja por ahora ojalá que siga así bueno ojalá que ahora Rondón cuando vuelva siga siendo la misma la misma bestia que fue siempre en estos últimos partidos de meter goles toda la fecha de Orton pero bueno ojalá ojalá que vuelva bien Rondón ojalá que sea así Borja porque esté en un buen momento y bueno la asistencia fue de Santiago Simón también un buen pase para Borja que bueno lo dejó solo al frente del arco y solo lo que tenía que ser Borja era patear al arco fue lo que hizo entró hermoso gol y bueno ya yendo para las últimas jugadas el gol de River ya el tercero el gol de Pablo Solari que hace bastante que no aparecía en River hace bastante que no metió un gol en River y volvió a aparecer asistencia de Colidio fue un hermoso gol fue un lindo gol que se esquivó a 2 defensores independientes pateó al arco la atajó al arquero pero bueno pasó por abajo de las piernas le pegó en la pierna y pasó y entró al arco fue un gol así medio raro pero fue lindo lindo gol y bueno esto sería el análisis de este partido corto no hay muchas cosas para decir ahora vamos a contar ahora le voy a decir las tablas cómo está suena la tabla en la zona A y en la zona B River Plate primero con 20 puntos independiente segundo con 18 puntos tercer huracán con 16 puntos que ahora mismo se está salvando el descenso bueno ya saben arsenal descendió terminó descendiendo ya está en la B ya no tiene más chance de quedarse en primera ya descendió totalmente entonces bueno arsenal está complicado entonces el tema queda entre Colón y huracán a ver quién se va a la B en la tabla general está peleado bueno ahora mismo está Colón en la zona de descenso porque huracán ganó el otro día contra argentinos juniors entonces por ahora se está salvando de irse a la B ahora está Colón que Colón tuvo la oportunidad de ganar la arsenal pero perdió 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 como creo que perdió 1 a 0 Colón perdió 1 a 0 contra arsenal y perdió la posibilidad de poder volverse a salvar de irse a la B y bueno como son todos boludos lo de Colón siguen en zona de descenso se están yendo a la B ahora mismo Colón se está yendo a la B ¿entendés? huracán se salvó huracán estaba mal estaba para atrás con 38 puntos ahora tiene 41 y bueno Colón se quedó con 39 puntos por haber perdido contra Argentina y contra arsenal entonces bueno ya arsenal se está yendo a la B y ahora el que está ahora el otro equipo se está yendo a la B es Colón ojalá que no sea así porque Colón me gusta es un buen equipo pero bueno no sé yo si no está jugando bien entonces bueno puede ser que se haya a la B Colón este mismo año a finales de año bueno cuarto instituto con 15 puntos quinto Banfield con 15 puntos sexto Colón con 14 puntos séptimo Vélez con 14 puntos octavo Téctico Colón con 14 puntos noveno gimnasio de la verdad con 14 puntos décimo Rosario Central con 13 puntos onceavo Tacheres con 12 puntos doceavo argentino con 12 puntos treceavo Arsenal con 11 puntos y último Barraca Central con 10 puntos y ahora en la zona B está primero con Belgrano con 18 puntos Racing segundo con 16 puntos tercero Bode Cruz con 15 puntos cuarto Platense que ahora mismo está jugando con 15 puntos mirá Platense está pasando a la siguiente fase Platense si sigue así estaría pasando a cuartos de finales la verdad una locura para Platense esto la verdad está yendo bastante bien a a a a Palermo quinto sendera Córdoba con 15 puntos sexto Newes con 14 puntos séptimo Defensa con 13 puntos octavo Unión con 12 puntos noveno Sarmento de Juanín con 11 puntos décimo Boca con 10 puntos que no estaría pasando no estaría pasando a la siguiente fase el otro ya perdió contra Racing 2 a 1 en la última jugada 96 metió el gol Racing bueno puesto 11 San Lorenzo con 10 puntos 12 estudiantes con 9 puntos Tigre 13 con 6 puntos y último 14 Lanús con 4 puntos la verdad pésima campaña de Lanús pésima campaña de Lanús y bueno espero que les haya gustado mucho este análisis si gustó no se olviden de darle un buen like y suscriban compártete con tus amigos y ahora sin nada más que decir nos vemos en el próximo video